¿Por qué la Fuerza Aérea Mexicana no tiene aviones de guerra modernos? El ejército mexicano se encuentra ubicado entre los mejores 30 ejércitos del mundo, pero entre todo el armamento que posee, se nota la falta de dos armas vitales para una guerra, tanques, los cuales ya no maneja el ejército, y lo otro son los aviones de casa modernos. Pero en el video de hoy no centraremos más, porque México no compra aviones de guerra modernos, así que deja tu like para más videos. ¡Comenzamos! Primero veamos un poco sobre la historia de la Fuerza Aérea Mexicana para ver qué tan importante ha sido. La Fuerza Aérea ha estado desde 1915, en esos 100 años de historia han tenido algunas actuaciones como la Revolución Mexicana, donde la Fuerza Aérea participó en el primer combate aeronaval de la historia, el combate de Topolobambo, cuando un avión biplano llamado Sonora atacó un buque de guerra del ejército federal. También lucharon en la guerra cristera, y la mejor actuación fue con el escuadrón mexicano 201, enviado a combatir a las Filipinas contra los japoneses. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de México ya no participaría en algún conflicto internacional. La Fuerza Aérea quedaría estancada, hasta que en 1958 tendrían un conflicto con Guatemala, que casi los llevó a una guerra, pero que no pasó mayores. Este incidente dejó pensando el gobierno mexicano de lo poco preparado que estaban sus fuerzas aéreas, así que en 1961 se realizó la compra de 15 jets de combate Vampire MK319 y 15 jets Lowhead T-33A. Luego en 1982, la Fuerza Aérea Mexicana dio un salto tecnológico al comprar dos aeronaves F-5 Tiger II, marcando el inicio de la era supersónica. Estos aviones fueron adquiridos para fortalecer las capacidades defensivas de México, en particular ante posibles amenazas durante la Guerra Fría. Con estas aeronaves, México tenía una de las fuerzas aéreas más poderosas de América, solo que pues no las usaba más que para desfiles y ejercicios militares tanto en México como con otras naciones. Y es que México, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, había mantenido una ley neutral, donde se dedicaba más en apoyar y hacer de mediador de manera pacífica sin recurrir a la fuerza. Es a partir de aquí que la Fuerza Aérea de México quedó estancada en el aspecto de que ya no se volvió a modernizar con la compra de aviones modernos. Durante las siguientes décadas, siguieron usando los mismos aviones que con el paso del tiempo se volvieron obsoletos. Y aquí la pregunta del video, ¿Por qué México no compra aviones de guerra modernos? La razón principal es porque no lo necesita por el momento. Solo pónganse a pensar, México no tiene ninguna amenaza actualmente que pusiera en peligro la integridad nacional, ya que México se lleva con todos los países de la región. Solo por ejemplo, si México comprará 15 aviones de caza Lockheed Martin F-35 o el caza de Estados Unidos, los McDonnell Douglas F-15, ¿contra quién los iba a usar? ¿Con algún país de Centroamérica? Contra ninguno, ya que las fuerzas aéreas de Centroamérica no tendrían la capacidad militar de enfrentarse al ejército mexicano y más si contara con esos aviones. Y con algún país de Sudamérica menos, ya que México no tiene ningún conflicto militar con ningún país de Sudamérica y tampoco con los países caribeños, ya que el país más cercano es Cuba, pero México no tiene ningún problema con los cubanos. Los demás países como Haití, República Dominicana o Jamaica no son amenazas, y más por la distancia. El único rival sería Estados Unidos, pero sabemos que una guerra entre México y Estados Unidos actualmente es casi imposible, una porque México es su mayor socio comercial del mundo. Además de la enorme cantidad de población mexicana que habita en Estados Unidos, haría que todos estuvieran en su contra, y más si Estados Unidos es el atacante, provocaría que varios países del mundo que son aliados de México, protestaran a favor de México. O sea, Estados Unidos tiene más de perder si entrar en conflicto con sus vecinos del sur. Que otro país quisiera atacar a México, como Rusia, China, Corea del Norte, Francia o Japón, son países que actualmente no tienen ningún conflicto militar con México, pero en dado caso que alguno de ellos quisiera atacar, Estados Unidos no lo permitiría. Sabemos que a lo largo de la historia, los estadounidenses han sido entre comillas los protectores de América con su doctrina Monroe, de no permitir la intervención de potencias extranjeras en el continente. Así que México no compra aviones de guerra modernos, al no tener una amenaza a la cual enfrentar, además de que el mantenimiento de los actuales aviones de guerra mexicanos, cuesta mucho dinero, y más costaría mantener a los Martin F-15 o a los Douglas F-15. Si México comprara alguno de esos aviones, ¿para qué los iba a utilizar? Solo para desfiles lo más probable, porque apenas se usan esos aviones de hélice para ejercicios. Si es para combatir en la guerra contra el narco, sería algo muy extremo. Imagínense ver a un F-15 bombardear un convoy de narcos. Aquí, para combatir a los cárteles, sería mejor que México comprar más helicópteros de guerra artillados, una flota que los repartieran por todos los estados del país, y así participar en los grandes operativos. Eso sería más eficiente. Los cazas en México no son tan necesarios actualmente, al no tener una amenaza, y por ser muy caro su mantenimiento, aunque si llegara a México a entrar en guerra con tal país, sí tendría el presupuesto para hacerse una flotilla de esas aeronaves, y obviamente que se las compraría a su vecino a Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que México está mejor así sin aviones de guerra modernos? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el video, deja tu like, comparte el video, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.